hola buenas tardes a todos hoy es viernes 2 de agosto ya gracias a dios entro agosto y si le doy gracias a dios saben por qué porque pronto muy pronto voy a viajar viene un viaje muy pronto bueno yo digo muy pronto porque si digo para mí falta bastante para mí todavía se me hace como que falta muchísimo para viajar para que se llegue el día en que yo tengo que viajar pero yo escucho que otras personas dicen allá llegó agosto y el año se está yendo bien rápido y que si los días no les alcanzan para hacer todo lo que tenían que hacer y se están diciendo como que el año va demasiado rápido que no van a alcanzar a cumplir sus metas que se propusieron para este 2019 entonces yo quisiera estar en la misma situación o sea estar diciendo lo mismo pero la verdad es que yo te estoy pasando por un momento muy difícil una etapa de mi vida muy difícil o sea a mí me dio un cambio la vida qué bueno mejor de eso no les voy a hablar ahora ya les estaré haciendo un vídeo especial platicándoles por la situación que estoy pasando y pues sí vamos a cambiar de tema hoy es viernes ya gracias a dios último de trabajo y que creen hoy voy a hacer un vídeo hoy si voy a hacer el vídeo largo de diez minutos o quince minutos o quince minutos voy a tratar a ver si puedo hacerlo de quince minutos entonces disculpen estoy grabando al pie de la ventana y ahorita en verano pasan muchos motociclistas que pasan en una pura llanta y bueno hacen un ruido disculpen por eso entonces sí voy a hacer el vídeo un poquito más largo porque hoy grabé en mi trabajo hoy les voy a estar mostrando lo que hago en mi trabajo hoy grabé como diez minutos creo en el trabajo diez o doce minutos entonces lo voy a poner completo todo lo que grabé lo voy a poner más aparte este pedacito donde los estoy saludando y cuáles son los planes para mañana sábado que no trabajo este mañana pues ya no trabajo yo creo que voy a ir a casa de mi hermano me gusta ir a la casa de mi hermano aunque ellos siempre nos dicen pásense pásense pero casi cada cada de que vamos casi nunca entramos porque le digo a mi hermano hay lo que pasa yo vivo en un apartamento entonces el apartamento es muy muy chiquito no chiquito tiene sus dos cuartos tiene un baño tiene la sala y tiene la cocina pero no tiene un porche no tiene un balcón no tiene como un lugar donde tú puedas salirte a sentar un rato y como despejarte como agarrar aire no sé eso es una cosa que no me gusta del apartamento en el que estamos viviendo entonces este yo ha habido ocasiones de que me voy para casa de mi hermano y llego a la casa de él y ni siquiera le toco la puerta ni nada yo llego él tiene unas sillas afuera de su casa yo llego y me siento ahí al luego duró hasta una hora o luego yo salen después de 20 minutos que yo estoy sentada y me y qué estás haciendo todo aquí le digo ahí está enfadada ahí en la casa no más estar encerrada y pues me quise venir para acá pero por qué no entraste le voy porque yo la verdad vengo a sentarme aquí afuera y a veces que duró hasta tres horas sentada y afuera de la casa de mi hermano pues con él con mi cuñada con mis sobrinos y este y pues si esos son los planes yo porque mañana voy a ir por allá para casa de mí de mi hermano un rato y a lo mejor vamos a un a un río creo que sí es un río un lago no sé un río un lago no sé cómo llamarle pero se llama pincha park entonces es un parque es un parque entonces vamos a ir a lo mejor vamos allá a bañarnos no sé nadar pero voy a quiero enseñarme la verdad yo me quiero enseñar a nadar porque me gusta me gusta mucho ir a las piscinas ir a los ríos pero no sé nadar y siempre cada vez que voy y como que se me dañe el día porque voy bien emocionada bien contenta porque ahí vamos a ir a las piscinas que vamos a ir aquí que vamos a ir acá y andamos arreglando la mochila que si toallas cremas trajes y todo y ya cuando llegamos allá se hagan de cuenta que está uno nomás allá en la pura orillita o sentado en la orilla con los pies dentro del agua y toda la gente aventándose clavados y metiéndose abajo del agua y bueno y uno nomás allá en la pura orillita y yo la verdad tengo muchas ganas de enseñarme a nadar entonces voy a vamos a ir a ese parque es un lago donde vamos a ir y yo quiero tengo que enseñarme a nadar así que yo creo que mañana vamos a ir para allá un ratito pero voy a ir también a casa de mi hermano este a ver qué hacemos le voy a decir a mi cuñada que hagamos algo de comer a ver si hacemos unos tacos está haciendo mucha calor entonces pues sí unos taquitos yo creo que sí le voy a le voy a hablar a mi hermano en la mañanita le voy a decir que si hacemos algo de comer a ver qué dice y pues sí esos son los planes para mañana sábado y pues ir a lavar la ropa e ir a la tienda a traer mandado para la cocina y pues a ver qué más hacemos y pues ojalá mañana les pueda grabar ya un poquito mejor en el en mi segundo vídeo después de que ya lo había publicado me sentí mal porque digo yo oye de verdad por qué no este no hablé y era un vídeo largo pero la verdad que es bien difícil cuando uno está comenzando no sabes y yo iba manejando y llevaba los vidrios del carro abajo y ya cuando vi el vídeo era un ruidazo los carros era un agronazo y yo digo wow y ahora qué voy a hacer con el con ese ruidazo entonces tuve que cortarlo después en la tienda en sam el carro que agarramos el carro que agarramos un ruidazo que estaba haciendo y yo cuando estaba allá en la tienda dije lo que voy a hacer es que cuando sube el vídeo le voy a quitar el el audio se me olvidó estaba tan emocionada porque iba a compartir otro otro vídeo con ustedes que se me olvidó completamente quitarle el audio dije ay dios mío pero bueno la verdad estoy muy contenta y quiero darle las gracias a todas esas personas que se están suscribiendo que están dándole play a mi vídeo que me están dejando sus likes y a las personas que me están deseando éxito que me están deseando sus que siempre que me están dejando buenos comentarios a todas las personas que me están viendo la verdad se los agradezco de todo corazón ayer vino un suscriptor de que vino de un canal que yo sigo de marcos marcos y chinita aventura y vino y se suscribió y me dijo que venía de parte que venía del canal de ellos la verdad este yo les doy la bienvenida a todos ojalá que de verdad les caiga bien y pues sí vamos a ver vamos a ver qué tan largo se hace este vídeo ojalá que sea un poquito más largo para que para que dure un poquito más y sí de verdad compartan mis vídeos este enséñenos a sus amistades yo voy a estar haciendo los vídeos de voy a estar yendo a hacer compras para mi viaje voy a estar saliendo por ahí lo normal o sea mi rutina de todos los días lo que hago a lo mejor les voy a estar grabando un día de mi rutina por la mañana con qué hago antes de irme a trabajar y cositas así pero sí estoy muy contenta porque por fin me decidí abrir mi canal esto es algo que yo quería por mucho tiempo ya hace bastante tiempo que yo tenía ganas de tener mi canal y pues sí ya la verdad ya ahorita estoy un poco así como que ay dios mío yo tengo mi computador en la casa y tengo dos cámaras y entonces ahorita estoy que no sé si me compro una cámara y para grabar con la cámara porque claro con la cámara pues los vídeos son más bonitos y este pero no sé lo estoy pensando a lo mejor me animo a comprarme una cámara pero imagínense ya tengo dos y luego comprarme otra entonces pero no sé voy a ver la verdad y pues sí yo creo que va a ser todo lo que les voy a decir en este vídeo ya va largo ya son casi ocho minutos los que estoy grabando entonces sí espero que les guste y no olviden suscribirse compartirlo este recomiéndenme con sus amistades y este y les voy a estar haciendo aquí les voy a estar pasando como tips de la cocina de lo que yo me cocino la verdad a mí me encanta la cocina yo cuando voy de compras déjenme ni les platico una cosa cuando yo voy de compras yo voy con los muchachos de compras y me dice me dice michelle ay tía usted siempre siempre vamos a una tienda de ropa y si hay algo de cocina en vez de este venir a donde está la ropa o otras cosas se va derechita a la cocina a mí me encanta la cocina siempre estoy buscando cuchillos estoy buscando ollas estoy buscando cazuelas estoy buscando toallitas para la cocina estoy siempre con cositas hay muchas cosas que me gustan de la cocina entonces sí la verdad a mí me encanta la cocina y pues este voy a estarles compartiendo también recetas de lo que me gusta hacer y de lo que como y pues este venga les voy a presentar a michelle ven michelle te voy a presentar aquí les voy a presentar a michelle es mi sobrina vive conmigo ven 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 componte el pelo ay no es cierto ella es michelle es mi sobrina este vive conmigo la verdad nos parece un poco este vive conmigo ya tiene cuánto tienes conmigo ya más de una bueno yo la traje para acá yo la traje ella se ella vino conmigo de méxico para acá desde el año pasado edad sí y acá te quedaste y después este a dónde vas ven saluda di algo para que escuchen para que te escuchen tu voz monstruosa hola miren qué roja está lo que pasa que está quemada pues si michelle vino conmigo el año pasado vino conmigo y se quedó aquí con mi hermano y yo me fui y luego regresé y pues ahora vive conmigo otra vez este ella es hija de una hermana mía yo siempre estoy conviviendo con mis sobrinos ay dios mío si yo les contara bueno les voy a estar grabando y voy a estar les compartiendo les voy a estar diciendo de cómo ha sido mi vida la verdad mi infancia yo tuve una infancia muy bonita muy bonita la verdad estoy muy agradecida con dios con mis padres con toda mi familia yo les voy a estar platicando de cómo este cómo fue mi infancia todo lo que viví todas las ocurrencias mías de verdad que yo yo fui tremenda de niña les voy a contar algo aquí para hacer el vídeo un poquito más largo bueno les cuento con que miren yo iba ya yo iba primero y segundo de primaria en segundo de primaria yo me recuerdo de mi infancia desde que lo más que yo tengo así de que yo me recuerdo de mi infancia es cuando yo estaba en el kinder yo ya me recuerdo yo me recuerdo de ahí para acá antes no me recuerdo pero después del kinder para acá yo me recuerdo de mi infancia saben qué hacía yo cuando llegaba ya yo estaba en segundo de primaria pero mi mamá y todos los de la casa me platican que desde antes yo le preparaba el biberón a mis hermanos chiquitos entonces cuando yo llegaba de la primaria cuando yo estaba en segundo yo ya me recuerdo que yo llegaba y le preparaba el biberón a mis dos hermanos a los menores a los que son más chicos que yo entonces yo les preparaba su biberón a ellos y me preparaba el mío yo tenía como siete años yo creo y este les preparaba su biberón y entonces mi hermana por la chiquita y mi hermano yo soy que dos años mayor creo que mi hermano como dos y cuatro años creo les llevo dos y cuatro de las de mis dos hermanos que le estoy hablando entonces les daba sus biberones a ellos y yo me preparaba el mío y este y yo pues era un embudo con la leche me la toma me lo terminaba y mi hermano mi hermano y mi hermana con su biberón bien despacito y yo lo que hacía era que les quitaba el biberón y les mordía la el chupón y me lo sorbía y hay y tiene voy a buscar unas fotos porque mi mamá tiene una foto donde yo le estoy donde le quité el biberón a mi hermano y mi hermano está llorando y le di el biberón que está vacío entonces voy a buscar esa foto para compartírselas pero si la verdad yo tuve una infancia muy bonita tuve muchas ocurrencias que ahora ya de grande digo wow todo lo que yo hice lo que hay dios mío pero de verdad este tuve una infancia muy bonita muy contenta muy agradecida con dios por la por por haberme como les digo por haberme puesto a la familia en la familia correcta o sea nosotros somos una familia muy grande un día les voy a hacer un vídeo también de cuánto somos en la familia y donde vivemos y todo eso les voy a platicar todo de mi familia y este y pues sí creo que no van a pensar que me estoy limpiando acá la acería es acá arriba que me pico un mosquito y traigo aquí como un granito y entonces me da comezón y no me lo quiero rascar pero yo no aguanto y entonces pues sí este yo creo que si ya es todo ya es tarde no vamos a cenar bueno yo no sé no pero este michelle dijo que iba aquí a la tienda aquí tenemos aquí donde yo vivo tenemos un gasolina enfrente tenemos una pizzería está un supermercado está un family dólar por acá abajo está otra tienda de dominicanos creo entonces estamos en el mero centro tenemos de todo aquí no ocupamos carro si tenemos carro pero si ocupamos algo podemos ir rapidito aquí a la tienda y pues si este suscriban se y déjenme saber en los comentarios que les gustaría saber de mí la verdad creo que ya hasta les dije mucho van a decir no fue ya que pero este sí suscriban se y pregúntenme lo que quieran entonces yo les estaré haciendo este les estaré compartiendo todo lo que yo haga todo el bueno todo lo que pueda compartirles y pues si les digo viene un viaje muy pronto y ya yo creo que ya va a ser todo lo que voy a grabar porque creen que ya como que quiere estar este como que ya se quiere oscurecer y como que estoy viendo como que ya la luz está cambiando entonces no quiero que me vaya a ver así muy muy prieta no no muy prieta sino que vaya a cambiar mucho el reflejo de la luz así que les voy a compartir hoy mi tercer vídeo ya está larguito el vídeo ojalá lo me anime a dejarlo todo ahorita que ya le porque ahorita que lo revise y les voy a compartir lo de lo que hago en mi trabajo no es todo porque de verdad que en mi trabajo se hacen muchísimas cosas pero hoy creo que les grabé como dos o tres cosas diferentes de lo que se hace así que este pues si comenten compartan mis vídeos y suscríbanse y este